El tercer lugar pasa automáticamente a las filas de los amenazados y prácticamente tiene un pie fuera de la temporada y un pie con esperanza de mantenerse todavía dentro. Y los otros dos, primero y segundo lugar, automáticamente vuelven a sus respectivos equipos. Con esto dicho, inicia la competencia de nominados masculina en... Tres. Dos. Uno. ¡Calle 7! Arranca la competencia de los caballeros. Cuatro extremidades por acá y de manera muy inteligente veo a los cuatro competidores salir a un ritmo bastante tranquilo. A los tres, perdón, salir a un ritmo bastante tranquilo. Aunque el chamo quiere meterle un poquito de velocidad para marcar ese primer lugar. Muy bien. Cómo se desliza el chamo a la hora de llegar a la parte final. Lo hace Janfi también, lo hace el señor Kevin. El señor del equipo amarillo hasta el momento tomando una ventaja. Un par de pasos por delante de sus dos similares. El chamo avanzando. Janfi y Kevin muy cerca en esa segunda y tercera posición que no está definida para nadie. A cuatro extremidades, esa parte en la que como cansa, avanza. Podrán castar los del equipo escarlata al competidor de la Fiebra Amarilla o el señor chamo va a implantar su ritmo y se los llevará por delante. Chicos, y de ahí ya se lo decimos. Vamos a siete campanadas. Siete campanadas. Para ustedes, chicos, se resbalaba el chamo por acá, pero cumple dentro del circuito. Ahora Kevin se mantiene muy cerquita del chamo. Kevin ahora pasa de ese segundo lugar al primer lugar. Avanzando Kevin, saca la llanta. Lo hace muy bien el competidor del equipo escarlata. El competidor novato queriendo convertirse en ese competidor revelación marco porque ha tomado ahora en la delantera frente a dos competidores que ya han tenido experiencia en el campo de batalla. Y es que a estas alturas de la temporada, Daniel, ya hay que tener una plena confianza en tu capacidad física. Y a mí me parece muy bien que en este momento, cuando tienen cada uno de ellos cuatro campanadas, él esté tomando esa iniciativa de presionar. Porque no es lo mismo ser tú el que lleva la batuta a tener tú la presión de tratar de alcanzar a alguien. Lo cierto es que todavía un segundo lugar es una buena posición para cualquiera de los que quede en esa posición. Está el chamo dando la siguiente campanada. Y ahí va cinco. Al igual que lo hace Kevin. Mientras que Jampi se empieza a quedar en la tercera posición. Recordemos que Jampi ha estado fuera del campo de batalla los últimos días, siendo reemplazado en el campo de batalla por Lucar, debido a una lesión que tiene en su mano. Hay que ver si eso le está mermando al momento de competir. Lo cierto es que tiene cinco campanadas. El chamo de la sexta sale por la última vuelta. Alfredo el chamo. Kevin se mantiene en el segundo lugar. Un segundo lugar que todavía puede asegurarle su puesto en el equipo escarlata. Y quien tiene la presión en este instante pasa a ser Jampi, que de quedar en el tercer lugar pasaría a los amenazados. Viene regresando el chamo con el pañuelo también. Lo hace Kevin de buena manera. El chamo a punto de regresar. Lo hace. Mira para atrás. Sin problemas. Puede dar la campanada. Ahí sí. Primer lugar para el chamo. Segundo lugar para Kevin. Ambos regresan en tanto el chamo al equipo amarillo como Kevin al equipo rojo. Y quien queda como amenazado es Jampi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!